EXTREME GAMERS Estamos en la pelea número y tantos Entre John que le ha ganado a Cristian Tambini Y Alan Gouy Alan Gouy Alan Gouy Este es el guachitaco de la ese De John no sabe que hacer Contra el poder de Alan Gouy Que tal volteada Otra Lo está engañando Lo está bien Amén La 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 ¡Ah! ¡Wow! hasta que la ha sacado el ancho es que está encargado peco te hay más y no tienes que tener miedo está desmayado encima ha desmayado John 0 Alan Gui 1 John está jugando con y le ha ganado saludos para Cristian Ñañez donde esté Cristian Ñañez donde esté saludos también para Cristian ya lo saben algo algo esto es un tapedor eso claro como es el que es pero eso esa no es el corte rápido se cubre rápido nada desmayado Te lo ha matado con broche de oro Es para allá Guapo de atrás Oh oh, le gano Ni sabe, con Clark te puede voltear Clark Clark ¿A Clark? ¿A Clark? Puede ser Ah, a Raccoon Ah, a Raccoon, guachuz Guachuzi, le gano Le gano, ya, seguimos con el siguiente ¿Qué gano, quién gano? Yo, papi, papi gano Ganó Alan Goy Hola, soy gano, gracias ¿Qué? Tío